Millonario es el equipo Que no tiene contentor Y por lo que le hemos visto Millonario es el mejor Vamos todos al campín Apoyar a Millonario Que ya hizo su gol 3.000 Y vamos a festejarlo Vamos todos al campín Apoyar a Millonario Que ya hizo su gol 3.000 Y vamos a festejarlo El gol 3.000 Fue gol de funes Fue gol de funes El gol 3.000 Millonarios a ganar Gritemos con emoción Gritemos con emoción Y vamos a festejarlo Y vamos a festejarlo Y vamos a festejarlo Y vamos a festejarlo Que ya está listo Y vamos a festejarlo Y vamos a festejarlo ¡Gol de millonario! ¡Se ha perdido el gol de este millonario, señoras y señores! ¡Gol de millonario!